Sableye es uno de esos pocos Pokémon que a simple vista no están basados en algún animal, o en un mito, o una leyenda. Lo curioso es que esta pequeña criatura está inspirada en una historia real, que hasta el día de hoy parece increíble. Un incidente que cambió a un pequeño pueblo de los Estados Unidos para siempre. Esta es la historia del supuesto ataque extraterrestre que inspiró a la creación de este pequeño y travieso Pokémon. Esto es Pokédex Obscura, un canal para descubrir mucho más sobre Pokémon. Era el verano de 1955. Entre dos pequeños pueblos del estado de Kentucky en los Estados Unidos, una asustada familia llegaba a la comisaría para contar una historia increíble. Decían que acababan de ser atacados en su granja por pequeñas criaturas alienígenas. El ataque había durado aproximadamente cuatro horas. Eran entre 10 y 15 criaturas. Algunos miraban por las ventanas, mientras que otros intentaban entrar por la puerta. La familia se defendió por horas, hasta que lograron escapar para contarlo. Días después del incidente, radios y periódicos habían reportado el suceso en todo el país, lo que atrajo la atención de cientos de personas al pueblo, convirtiendo la noticia en lo que hoy se conocería como el encuentro de Kelly Humkiesville. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un pequeño Pokémon? Para entenderlo, hay que profundizar un poco más en la historia, y escuchar a una de las personas que dice haber sobrevivido al ataque. Ella es Geraldine Sutton, hija de uno de los sobrevivientes del incidente, quien confirmó parte de la historia. Recientemente, se le hizo una entrevista, donde se le preguntó cómo su familia recordaba ese encuentro, y su descripción fue muy clara. Marcana Covey. Así, as they were walking back into the house, lo y behold, out from behind, coming out from the woods, was this little three, three and a half foot tall bean. Large head, large ears, big glowing eyes, and arms almost touching the ground. And it was floating atop the ground. The legs weren't moving. Of course, they had no clue what it was. nadie sabía lo que era. Así que ambos salieron a la casa, sacaron la puerta. Hay algo ahí que mi papá les dijo. Lo que describieron parecía un save a lie. Eran bajitos, de largas orejas y grandes ojos brillantes como diamantes. En su momento, la historia trajo a muchas personas al pueblo, quienes intentaban descubrir si lo que decía la familia era verdad o un fraude. Pero si la historia era cierta o no, no importa mucho. Lo que sí importa es que esto pasó de ser un rumor de pueblo a una leyenda urbana, que se transformó luego en relatos de terror, libros y hasta cómics. Y así fue como la idea de estas pequeñas criaturas pasaron a convertirse en lo que conocemos hoy como una de las tantas representaciones de los aliens. Una visión que traspasó fronteras, llegando también a Japón, donde fueron presentados a través de historias de ciencia ficción, que sin duda influyeron en muchos de sus personajes, incluyendo Pokémon. Así fue como nació Save a Lie, esta extraña y misteriosa criatura, que aunque habita en cuevas y lugares oscuros, por su apariencia, toma una gran inspiración de estos supuestos extraterrestres. Pero el homenaje a esta extraña historia no solo quedó en un personaje de videojuegos, o en cómics, o en relatos. El pequeño pueblo convirtió este incidente en mucho más. En la actualidad, todos los años, se organiza un festival en honor a estas criaturas, donde miles de fans de los extraterrestres se reúnen en una especie de convención, para celebrar la cultura alrededor de los visitantes de otros planetas. Y así es como un suceso misterioso, que se convirtió en una aterradora historia, poco a poco, se transforma en una celebración de lo desconocido, y de alguna forma muy lejana, también, en la celebración de un travieso Pokémon. Si te gustó este video, recuerda darle like, y suscribirte, para mucho más de Pokémon. Nos vemos en el próximo video.